Hola, hola. Hoy vamos a hacer una repisa de cartón reciclado. Entonces he cortado cuadrados de 35 por 35. Y apilé tres planchas una encima del otro. Y está pegado con silicón caliente. ¿Ya? Ahora vamos a forrar. Voy a forrar con cartulina roja. Es lo que tengo. Así que coloquemos silicón. Sí, están viendo cómo hago. Recorto el exceso. Es una mesita para mi computadora. Aquí voy a poner esto. Para que veas que no es necesario que haya una plancha completa. ¡Oh, oh! Ya. Ya están forradas tres planchas. Y empezamos a armar. ¿Ok? Ya. Para apoyarnos, vamos a pegar. Voy a hacer de dos repisas. Una repisa la voy a colocar a 21 centímetros de acá para acá. De aquí para acá, 21 centímetros. Y la otra de acá abajo a 20 centímetros. Tracé una línea para que se me haga más fácil. Y procedo a pegar esta tira que me va a servir de soporte para que no se me coloque. Para que no se me vaya mal la repisa. Colocamos generosamente. Entonces, se nos va a facilitar pegar las repisas. Peguemos entonces. Así vamos a pegar así una. Y así la otra. Estamos bien, ¿no? Así vamos a pegar. Ya. Vamos a colocar abundante. ¡Uy, los ruidos, los ruidos! ¡Uy, los ruidos! Y ahora, la otra aquí. ¡Uy, los ruidos! ¡Suscríbete! 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 Con papel kraft de color rojo procedemos a forrar todo lo demás. ¡Suscríbete! 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 porque me hacía falta eso lo puede hacer de madera pero hay cartón yo quiero usar cartón quiero reciclar cartón y recuerden reciclando estamos ayudando a cuidar el planeta nos vemos con otro video super 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 interesante por aquí quedó una hilacha bueno bueno así quedó bueno nos vemos con otro video chau 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 me ha gustado este proyecto me salió muy interesante chau chau chau